En este nuevo video vamos a ver cuánto tarda en cargar el Xiaomi 13T Pro con el aumento de carga activado que se llama Mi Turbo solo que en esta ocasión lo vamos a cargar encendido si podemos ver por aquí muestra 1% entonces vamos a conectar su cargador de 120W lo enchufamos vemos inmediatamente que dice 120W, máxima potencia vamos a ver cuánto tarda en cargar, iniciamos el cronómetro se cumplen ya 5 minutos vemos que el equipo lleva un 38% se cumplen ya 10 minutos y el equipo lleva un 60% se cumplen 15 minutos y tenemos un 79% 20 minutos y tenemos ya un 96% 4 minutos con 53 segundos y tenemos ya un 100%